Me hiciste ayudar y casi nunca lloro Yo no quería terminar tan solo Te solté la mano, siento que me odio Nena, no hacías por nada y de nada por todo Baje la persiana, nena, me tiré en la cama Pero no perdí la gana de volverte a ver I wanna let you come, baby Pero no me ames y te vayas como la última vez My first love, oh, 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 oh No hay dos, one more, oh, oh, oh Si no estoy, oh, 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 oh Come with me pa' revivir la llama Dime qué ves cuando me ves, sabes muy bien Que aunque cambie lo del pasado Quedó grabado Dime qué ves cuando me ves, sabes muy bien Que aunque cambie lo del pasado Quedó grabado Come with me pa' revir la llama